La alta consejería para la paz de la gobernación del valle lidera la construcción de una acción contra minas antipersonal en el departamento con la vinculación de autoridades locales y representantes del programa presidencial de acción integral contra minas antipersonal. El flagelo que hoy está vigente en el departamento del Valle del Cauca, haciendo presencia en más de 20 municipios del valle con una población de más o menos unas 240 personas afectadas, dentro de ellas el 30% población infantil. Para la atención a las personas afectadas por estas minas existe un protocolo en salud que se fortalecerá en el departamento. Tiene una ruta crítica atrasada en los últimos seis años, pero llegó el momento de hacer una actualización, capacitar a los gerentes de las CS municipales y departamentales de baja, mediana y alta complejidad y obviamente los secretarios de salud municipales. Los alcaldes deben asignar recursos dentro de sus presupuestos municipales para capacitar sobre educación en el riesgo de minas y acciones orientadas a generar un comportamiento seguro entre la población, especialmente en áreas donde el conflicto armado ha dejado como consecuencia la siembra de minas antipersonal. Los cambios climáticos que se observan en diferentes municipios del Valle del Cauca meritan tomar medidas para evitar posibles enfermedades contagiosas. Bueno, es muy importante que la comunidad vallecaucana permanentemente esté muy pendiente de estos cambios climáticos que obviamente tienen un efecto en el recrudecimiento de enfermedades infectocontagiosas como el dengue, la influenza, el H1N1. El secretario de Salud del departamento indicó que existe un parte de normalidad en el tema de salud en la región. Obviamente el tema del dengue que todos sabemos que es una endemia, pero se está controlando efectivamente disminuyendo la mortalidad por esta causa y obviamente los casos de influencia y de H1N1 que debidamente están siendo bien manejados en los diferentes hospitales. Ante cualquier síntoma de enfermedad se debe consultar al médico de manera inmediata. El canal regional Telepacífico sigue ubicado como el mejor canal regional del país, sumando premios y reconocimientos por parte de la crítica y las entidades que día a día reconocen la labor que se realiza en la entidad. Es así como este viernes recibe el cuarto galardón del año. Cuatro reconocimientos de diferentes tipos, como un reconocimiento internacional que hizo el gobierno americano por el programa, un programa sobre la importancia del agua y del medio ambiente. Otro que recibimos como la mejor producción de televisión pública que fue el India Catalina junto con Señal Colombia. Y este es el cuarto premio que tenemos, que es el reconocimiento al primer canal de televisión pública incluyente. Este galardón se logra gracias a la política incluyente del canal. Tuvimos con todos los empleados una capacitación sobre qué es ser incluyente y segundo el reconocimiento al contenido que tuvimos el año pasado en que hicimos un, o sea se privilegió y se dio énfasis en los temas de afrodescendientes, indígenas, discapacidad, mujeres, todos aquellos temas que hacen que la ciudadanía se sienta incluida. El galardón será entregado este viernes 30 de mayo en Cartagena de Indias en el marco del Congreso Internacional de Mercado y Publicidad Incluyente, SINPI 2014. El municipio de Caicedonia recibirá mañana viernes a la gobernación del Valle del Cauca con su programa Viernes de la Cultura. A partir de las cuatro de la tarde en el municipio de Caicedonia, en el parque principal, tendremos como siempre una gran programación artística y cultural con bailarines de salsa, música del Pacífico y una obra de teatro infantil a cargo de Bellas Artes. Invitamos nuevamente a toda la comunidad vallecaucana a que nos acompañen este próximo viernes 30 de mayo en el municipio de Caicedonia. Con el Viernes de la Cultura, el gobierno departamental continuará recorriendo el Valle del Cauca, promoviendo el arte y las diferentes expresiones culturales en el departamento. El gobernador del Valle del Cauca, Weimar Delgado Blandón, invita a la ciudadanía a participar de su Rendición Pública de Cuentas Vigencia 2013, que se realizará el próximo 10 de junio en el Teatro Estudio de Telepacífico, de 9 de la mañana a 12 del mediodía, con transmisión en directo por nuestro canal regional. El informe de Rendición Pública de Cuentas 2013 puede ser consultado en la página web de la gobernación www.valledelcauca.gov.co, link Rendición de Cuentas. Las preguntas y observaciones se recibirán hasta el 5 de junio a través del correo rendición2013 arroba valledelcauca.gov.co. Gobernación del Valle del Cauca, bien hecho. Si usted tiene matriculado su vehículo en el departamento del Valle del Cauca, lo invitamos a que pague a tiempo su impuesto. Evite las largas filas de último momento y las sanciones de mora. El pago para las placas del 334 al 666 vence el próximo 30 de mayo. Debe realizar su pago en el primer piso del Palacio de San Francisco. Los Vallecaucanos le apostamos a la inversión social, bien hecho. Los Vallecaucanos le apostamos a la inversión social, bien hecho.